Música Hola hermanos, oremos Ah, que puedo ponerle un mando Bueno, bueno, bueno Hoy vamos a ir Oh, Foodwork Vamos a ir a Benetton Michael Schumacher Vamos a ir a Benetton Dos drivers seleccionados Uno, Michael Schumacher En Vamos a ver Vamos a ir a Imola Quiero ver como está Tamburelo aquí Quiero ver Tamburelo A ver Vamos a ver ¿Fue el apps? Eh, sí, fue el apps Por favor Eh, para más ¿Cómo puedo darle yo aquí? Para más ¿No puedo darle más? ¿Cómo se le doy más aquí? ¿Así? ¿No? ¿Cómo le doy yo? Bueno Da igual No, no Vale, nada Carcetal A ver, no Vale Es que no entiendo como es coger Bueno Coger más vueltas, tío A ver Dos A ver Quiero ponerle más apps Quiero que el coche sea lo más lento posible, tío No sé si me entendéis Que tenga Para Ah, puedo escribirle el número No, no, no Ah, blog no Pues Vale Pues no sé No sé cómo ponerle Bueno Da igual Vamos a salir del pit Vamos a Imola Justamente en la temporada esta Que está el video Basada en el juego este Es cuando Ayrton Senna Justamente en esta curva Que vamos a pasar ahora con nosotros Es donde pierde la vida Aquí en Tamburelo En esta curva justo ¿Veis esta curva? Aquí es donde pierde la vida Ayrton Senna En estas curvas, señores Vale Llegamos a la frenada Llegamos a la frenada En el circuito de Imola Caballeros Y vamos a ver Cuántas vueltas podemos hacer Bueno Tengo un reto aquí Ahora personal Jeje Ahí está Buenísimo Imola GP A ver qué tal nos sale Porque este circuito Es mucho más rápido que Monaco GP Vale Ahí está Dios Qué locura Chicos Con el Benetton Benetton Ford Que era el del 94 Benetton Renault Es en el del 95 Ahí está Muy suave el coche Sí Vale Estaba hablando con Matías FPS Matías 1994 Siempre tenemos una cordialidad Y una Una amistad muy cordial Desde hace muchos años Que con las coñas Ya hay ocho años Que conozco mal Ocho años Vale aquí tenemos unas Unas crucijadas aquí Vale frenada Y comienza la primera vuelta En Imola GP Guau que bien se ve en este juego Dirán No pero se ve mejor en el Fórmula 1 2006 De Play 3 No te joda A ver también salió 10 años después Que este pero Wow Pero muy buena Qué buena tío Mira voy a 295 Casi todo el camino Ahí está Llega la frenada Llega la frenadita Güey Vale La frenadita No más Y bueno Está como Dios Este juego A mí me fascina Este juego A ver qué tiempo Hacemos tío Si lo podemos mejorar En la propia grabación A ver En privado Suelo mejorarlos Porque estoy más concentrado Pero en grabando A veces no tanto A veces no tanto Porque me pongo a charlar Y me desconcentro en alguna curva Y ya pierdo varios segundos Tío Me suele pasar Me suele pasar En privado Como estoy concentradísimo Me salen unas vueltazas De la hostia Estoy grabando Y a veces me salen vueltas No tan buenas Tío Aunque bueno Últimamente me están saliendo Buenos vídeos Debo decirlo Vale llega la frenada Y siempre grabar este juego Siempre está bien recibido Hombre Tú imagínate a los creadores Del juego Este año Si miran este juego O sea Si miran YouTube Y empiezan a encontrar 80 vídeos De su juego Tío Porque eran estudios más Uy me pasé Eran estudios más pequeños Y todo el rollo Pero O sea Vale vamos a ir ahora A por Tamburelo Mira un minuto 31 Aquí es donde Es que aquí es donde Senna Se le fue el coche Y se matara En esta curva justo En Tamburelo Que barbaridad señores Es que mira la velocidad Que se llegaba por Tamburelo De barbaridad 290 Te metes una hostia Y te matas Madre mía Y sin Halo Sin el Hans Que llevan en el En el cuello Sin todo Era muerte segura Madre mía Hombre Y ya Ratsenberger El mismo día También En los entrenamientos Del día anterior Ya también También le pasaba algo Mira ese limón La clásico Por encima Si Es el limón La viejo Ahí está Ahora Tamburelo Tiene una curva Pero claro La parte final Tiene una recta enorme Pero no es tan peligroso Bueno es que este circuito Es curioso Tiene un montón de historia Tiene un montonazo de historia A mi me encanta grabarlo Porque no se Me encanta ver estos gráficos Clásicos Me traen muchos recuerdos Estos gráficos La época de Play 1 De la época de Play 1 O Nintendo 64 Digámoslo así Digámoslo así Para ponernos ningún caso Wey Vale Renada Frenadita guapa Vale A ver si podemos mejorar En esta vuelta Creo que sí ¿No? Sí Mejoramos Bien Casi 300 décimas Y medio Y 54 centésimas En la En el En el último sector Bien Estamos mejorando Igual debería mejorar Algo después Pero bueno Creo que aquí vamos a tener Que pisar boxes Porque este Este circuito Consume bastante Combustible Consume bastante Combustible Ahí El circuito está muy bien El de Imola A mí siempre me ha gustado Siempre Bueno ya lo grabáramos mucho El de Imola En el otro juego Aquellos días Cuando estaba la de El gran premio De Emilia Romagna Del Del famoso Circuito De Enzo Y Dino Ferrari Enzo y Dino Ferrari Y lo gracioso es que Ahora los coches de seguridad Son Lamborghini Que tenían un Lamborghini Y Ferrari Tenían una rivalidad En el pasado Muy Muy grande Pero A nosotros Los fanáticos De los coches Nos da un poco igual Eso Nos gusta más El coche Nunca entiendo Que es ese punto amarillo Que sale ahí En el panel derecho No sé Creo que es El control de tracción Que está activado O algo así Ha de ser el control de tracción O cuando O cuando Resta un litro más En las vueltas Puede ser No sé Voy a comprobarlo Luego Uy Cuidado Uy No No Este Este empeoro Estoy pasándome de Fernanda Seguido Vale A ver Si Un minuto Treinta y dos Cuatro Vale Mira 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 ¿No veis? Activó Activó otra vez Eso No sé Qué es Debe ser Los de los mecánicos Que me están mandando señales Desde allá Vale El juego está muy bien No hay queja El juego está súper bien Coche Coche cinco Y voy primero Bueno Vale Vamos con el Benetton Renault Benetton Renault De Michael Schumacher En el gran premio de Enzo y Dino Ferrari De 1994 De la temporada 1994 Este juego es del 96 Pero Se merecía un digno juego De la temporada 94 A día de hoy Bueno Se puede recrear de mil maneras Entre Assetto Corsa Entre el Project Cars Entre automovilistas Se puede recrear de otras formas Pero en su época No existían esos juegos Y lo hicieron bastante bien Los diseñadores De este título Vamos a ir a Imola Vamos a ver Empeoramos 300 centésimas Llega una frenada Súper contundente ¡Oh! Y se me fue Increíble Señores Nos hemos salido de pista No hay problema Esto Son los gags del oficio Ahora empeoramos Bastante seguro No hay problema No tenemos Otra cosa que volver A hacer otra vuelta Aún estamos Dentro del tiempo De mis vídeos estipulados De SimRacing Así que vamos a ello Vamos a intentar Joder Que pisé un poco la hierba Y se me acaba de ir El coche entero Schumacher ganó Con este coche Tío Madre mía Vamos a ver Con el Benetton Ford Ahora sí Vamos a ver A dónde llegamos 297 kilómetros por hora Llega la frenada Llega la frenada Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora estoy a tope Chavales Vale Vale Ya entiendo Lo que avisa Eso Creo que avisa Los sectores Creo que avisan Los sectores A ver Vamos a Trazar otra vez Quieto Ahí Los neumáticos Han de estar Un poco jodidos Vamos a subir Por esta zonita Vamos a Esta es una de las zonas De ¿Cómo se llama? Una de las zonas De Imola Que siempre me ha gustado Esta curva Que bueno A veces pegaba cada salto La suspensión del coche Sí, vale Avisa de los sectores Chicos Entiendo Avisa para los sectores Es el que Se le Que avisa los sectores Ya decía yo Yo sé que era para los sectores Sí Yo sé que era para algo Pero Era para los sectores Tío De vueltas Interesante saberlo Caballeros Vale Vale Ahora fue mejor la vuelta Mirad Ahora vamos a cruzar la meta Y seguro que aparece otra vez La lucecita Creo que es por los sectores A ver Sí Es por los sectores Vale Un minuto 32 Dos Bueno De momento Nada mal Vamos a ver Es que tamburelo A esta velocidad Era un peligro Tamburelo A esta velocidad Es un peligro Madre mía Tío Es que era una barbaridad Tío Que ibas a 290 320 Pero todo Prácticamente todo El camino O sea Es que es una barbaridad O sea Ibas a fondo Se la tomabas a fondo Es que ibas tamburelo a fondo Tío Ahora es imposible pensar eso O sea Tamburelo ahora tiene una chicane De izquierda y derecha Pum pum Rápido Una frenada ahí ¿No? Y luego el resto de tamburelo Te hace entrar en otra chicane Sí Como que hubo Pusieron un montón de chicanes Para reducir esa Esa barbaridad de carretera Es que es normal A ver Ahí está Muy bueno este juego Muy muy bueno Las cosas como son A mi parece un jugazo Y aparte de una temporada Icónica Fue la primera temporada De ganador De Schumacher Fue la temporada Que Senna Se nos fue Bueno Mika Hakkinen Debutaba en la fórmula Creo Si mal no recuerdo En McLaren al menos Que sería el El coche Que le haría ganador En el 98 A Mika Hakkinen En un duelo apoteósico Con el Kaiser Con Michael Schumacher Bueno vamos a ver Y un minuto Un minuto 31 9 Bueno vamos a hacer esta vuelta La última ya Y ya nos despedimos Señores Que ya Bueno Ya está bien ¿No? Que me emociono Con la fórmula 1 Y luego estoy 80 vueltas aquí Y no quiero tampoco Rallaros la cabeza Quiero que sean unos vídeos Sencillos de consumir Pero a la vez Divertidos Con el coche del Kaiser De Michael Schumacher El Benetton 4 De la temporada 1994 De Fórmula 1 Y bueno Que este juego Este juego a mí A Matías Nos trae mucha Nostalgia Digámoslo así Este tipo de gráficos Y así Que de hecho Matías lo tiene Original en PC Un grande El Matías Teniendo esta joya Yo tengo el 1 Yo tengo el 1 Justamente en CD Él tiene el 2 Curioso Y sin embargo Grabé los dos En el canal Pero sí Yo tengo el 1 Aquel que me quejaba Tanto de Me cago en la puta Este lo estoy Por emulador Este lo estoy tirando Puramente de emulador Pero bueno No importa Pero que grabar Se graba igual Si algún día Lo consigo físico Ya sabéis señores Conseguí el Fórmula 1 2002 El otro día Que veías a Juan Pablo Montoya En Williams Señores Que mítico tío En Williams Veías el Arrows aquel Vale Pues esta es la última vuelta Ya señores Dios mío Pero mira que se salía De esta cosa Y era todo a fondo Hasta el final de allá Tío Era una barbaridad Este circuito Por nada chicos Que gracias a todos Por ver el vídeo Y ahora sí Que nos vemos En el siguiente Chicos Chao 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 a todos